Pues muy buenos días, buenos días en Bogotá, buenas tardes aquí en Cataluña. Yo soy Raimund Herrer, el editor de este precioso libro, o mejor dicho, uno de los editores, porque es una coedición. Luego lo voy a explicar. En primer lugar, saludarles a todos y todas que se hayan conectado a este acto, a esta presentación. Y en concreto, a los dos que participan en directo, empiezo con Javier Meloni. Javier Meloni se conecta desde Manresa, entiendo. Conozco el despacho. Javier es jesuita, es teólogo, antropólogo. Es miembro de Cristianismo y Justicia y es docente en la Facultad de Teología de Cataluña y también en el Instituto de Teología de San Cugat. Es autor de muchos libros, algunos de ellos publicados en Herder. Menciono solo uno porque creo que es el que más tiene que ver con el libro que estamos presentando hoy y con el pensamiento de Raimund Panikar, que es Perspectivas del Absoluto. Un estudio que publicamos hace cuatro años, creo. Y bienvenido a Camilo Alfonso López, el autor del libro, que se conecta desde Bogotá. Él reside en Bogotá, pero nació en el Cauca, en Buga, una ciudad que yo conocí hace muchos, muchos años. Me acuerdo de la catedral bella que tiene Buga. Es doctor de Teología por la Universidad Pontificia de la Universidad Javeriana y ahora es profesor, docente en la Universidad de Santo Tomás y también en la Universidad de San Buenaventura de Bogotá. Este libro que acaba de salir es fruto de varios encuentros. En el año 2017, más o menos, empezamos a pensar las editoriales que publican las obras de Panikar, sobre todo la Fundación Vivarium, Milena Carrara, amiga, alumna de Panikar y editora de sus obras completas, cómo celebrar el centenario de Raymond Panikar el año siguiente, en el 2018. Entre varias ideas surgió obviamente la idea de organizar un congreso y finalmente fueron varios congresos, tanto aquí en España, en Europa, como también en América Latina. Y por alguna razón, por contactos, yo me encargué un poquito en la organización del congreso que luego se celebró en Bogotá. Pues en marzo del 2018 visité a la Facultad de Teología de la Javeriana. Hablamos y un acto muy, muy, muy generoso. La Javeriana, en muy poco tiempo, porque faltaban nada más ocho meses, se puso de acuerdo y dispuesta a organizar este congreso en noviembre del mismo año, que precisamente fue el momento del nacimiento de Panikar. Yo creo que todos los congresos que se celebraron fue el más exitoso, el que más gente unió de varios países, de varios continentes. Y esto antes de la pandemia, incluso online, había mucha gente conectada desde varios países de Centroamérica, de América del Sur, de forma online. Y me acuerdo de la sala grande que se llenó, que fue realmente muy impresionante. Conocimos a mucha gente de países distintos, de Brasil, de Bolivia, de Chile, y sobre todo de Colombia. Así que recuerdo muy, muy, muy bien y todavía estoy muy agradecido por el gran trabajo que hizo la Javeriana en la organización de este congreso. Otra idea fue crear un premio Panikar por el mejor trabajo de un joven o una joven investigadora en la materia de Panikar, y esto en varios idiomas. En el mismo congreso del noviembre de 2018, ya hablé yo por primera de este premio, y fue precisamente entonces que nos conocimos con Camilo Alfonso López. que me hizo una entrevista para el canal de radio, fue canal de radio de la misma universidad. Pasaron tres años y Camilo nos presentó su, lo que es su tesis sobre la dimensión cosmoteándrica de la muerte y ganó el premio Panikar en lengua castellana. También hubo otro en inglés y en italiano, pero la obra suya es la que ganó el premio para la mejor obra sobre la hemopánica publicada en castellano. El año pasado, en octubre, fue en Girona, en la Universidad de Girona, en un acto solemne, muy, muy bonito, muy hermoso. Finalmente se entregó este premio, nos vino a visitar Camilo, también estuvo en Barcelona, nos vino a visitar en la editorial. Empezamos a trabajar la edición, en parte esto se hizo en Colombia, porque la otra editorial precisamente es la editorial de la Javeriana, y salió hace unos meses, tanto aquí como en Colombia, en una coedición entre la editorial de la Javeriana y la editorial Herder. Acaba de cerrarse la Feria de Bogotá, la Feria del Libro de Bogotá, que es un gran evento. Muy, muy, muy a mi pesar, no he podido viajar a Bogotá este año para estar en la feria, pero me comentan que se han vendido todos los ejemplares presentes en Colombia en este momento, en que hay escasez del libro sobre la dimensión cosmoteándrica de la muerte en Colombia en este momento, que es muy, muy, muy buena noticia. Aquí lo dejo. Paso la palabra primero a Javier Meloni y después nos hablará el autor, Camilo Alfonso López. Por un error o un malentendido, lamentablemente yo me confundí con la obra de este acto y no me puedo quedar hasta el final, pero lo dejo en manos de Javier y de Camilo, que son dos profesionales y seguramente van a defenderse muy bien, incluso que no esté yo. Pues muchas gracias a los dos. Muchísimas gracias, Raimond, por esta presentación y bueno, enhorabuena, enhorabuena, Camilo. Realmente estábamos comentando que la presentación del libro es como el bautizo de una criatura y pues yo encantadísimo de poder estar presente en esta celebración porque realmente lo es, ¿no? Y una celebración que contiene muchos elementos y en esto pues entramos claramente en el tema, ¿no? De lo que has tratado, ¿no? La interrelación de todo con todo, ¿no? Hay que ir hasta tu padre, o sea, hasta ese momento que sucedió lo que ha dado pie a esta vida que de ahí se ha desprendido. La cantidad de contactos que has tenido tú en tu vida, de lecturas que te han ido a ir creciendo en un trascendimiento cada vez mayor porque si eso no hubiera sucedido en tu vida, pues probablemente, pues a lo mejor estarías ahí en ese rancho, pues cuidando de tu territorio y eso que fue un agujero negro pues se ha convertido en un agujero muy luminoso, muy luminoso donde caben muchas personas, ¿no? Y en esa interrelación de experiencia y reflexión que es lo que hace que este libro sea verdadera teología, ¿no? Porque es el mismo Karraner que dice que una verdadera teología se dice en primera persona. Incluso el tratado más abstracto detrás contiene un creyente, un viviente que hace una reflexión de su propia experiencia y que al mismo tiempo evidentemente la comparte y la extiende a todos los demás, ¿no? A la comunidad humana y a la comunidad teológica o teologal o de pensamiento, o sea, la disciplina que le pertoque, ¿no? Este libro, por tanto, contiene tu propia experiencia de aquel momento, de aquel niñito de seis años con todo el recorrido que eso ha supuesto para ti y con todas las experiencias cercanas a la muerte o a la muerte misma de amigos, de compañeros que te ha hecho sensible a esta cuestión, con la certeza de que lo que llamamos muerte es una palabra falsa o una palabra equívoca o una palabra insuficiente porque solo dice algo de lo que sucede. Hay mucho más de lo que ahí está sucediendo que esa palabra no lo expresa. Y entonces, en esa búsqueda existencial que ha hecho tu persona, pues, encontraste un gran maestro, un gran maestro que es Raymond Panik, que lo es para nosotros también, para mí, ciertamente, para Raymond Harder, incluso parece que su nombre de Raymond tiene que ver algo con Raymond, según me explicó en algún momento Raymond Harder, que su nombre tiene que ver también con todo esto. Con lo cual, esta presencia múltiple está contenida en este libro exquisito porque realmente lo es. Donde, como digo, por un lado, hay esa experiencia vital de la vida y de eso que llamamos muerte, de ese límite que los humanos nos tenemos que confrontar, que enriqueces con dos religiones que probablemente desde el punto de vista religioso sean las más polarizadas. Cristianismo y budismo probablemente sean las religiones aparentemente más extremas que hay en un polo y otro. Tanto por la comprensión que se tiene de Dios como del ser humano, porque el cristianismo está radicalmente basado en la relacionalidad, en el yo-tú de Dios y de cada ser humano que se refiere a ese tú. Y en cambio, justamente, todo el camino budista es mostrar la inconsistencia y sustancialidad de eso que llamamos yo, tanto divino como humano. Pero eso no lleva al nihilismo, como muy bien muestras, porque la belleza del libro que nos propones es que hay un gran conocimiento tanto por el lado del cristianismo como por el lado del budismo y ahí expresas muy bien que ese sunyata no es un vacío como lo entendemos en Occidente, digamos, aniquilador, sino que es una apertura llena de posibilidades, ¿no? Un espacio fecundo donde entonces la palabra muerte de la individuación biológica adquiere totalmente otro significado desde esta perspectiva budista, ¿no? Pero lo interesante de tu libro es que después de esta doble presentación haces una fecundación de ambas religiones que aparentemente parecerían que no se pueden encontrar, ¿no? Lo haces a través justamente de un mediador que es Raymond Panninger que da unas claves que permiten esta diatopía, ¿no? Esta diatopía que es una de las claves de la teología contemporánea, que yo creo que en este punto también tu libro es muy importante porque no solo es un diálogo entre, o sea, haciendo dialogar cristianismo con budismo, das unas claves para poder dialogar con cualquier otra cosmovisión, ¿eh? esa diatopía que significa una reflexión que se hace desde dos lugares puede ser hecha desde tres, desde cuatro, desde cinco, cuando las claves para el diálogo son las adecuadas, ¿no? Pero para que lo sean hay que tener un conocimiento cabal de aquello que se pone a dialogar, ¿no? Que es lo que realmente consigues con este libro, ¿no? Entonces, la fecundidad justamente de lo que nos presentas es cómo una polaridad que podría ser antagónica al ponerse en comunión resulta que se fecundan una a la otra, ¿no? Y entonces aparecen términos que iluminas, términos panigerianos, pero que tú los haces tuyos, ¿no? Como la tempieternidad que sin duda pues sería una de las palabras sagradas, digamos, y más luminosas, ¿no? Que atraviesan todas las páginas porque ahí está contenida sin duda la experiencia del tiempo biológica y humana y que en occidental es muy importante el cronos, ¿no? Que viene un momento después a otro y no cabe duda de que hay un presente, un pasado, un futuro y que la muerte pone un término a esta linealidad, sí, es cierto, pero al mismo tiempo también el cristianismo tenemos la noción de eternidad que no es una categoría temporal sino que es una cualidad del tiempo que impregna el cronos, ¿no? Y ahí es donde muestras cómo con claves aparentemente exteriores que serían budistas iluminas también la tradición cristiana que contiene esa resurrección que queda iluminada pues con la luz que llene en este caso de oriente. Una cosa que se habrá planteado y que probablemente pues podías tener porque además estuve presente en el jurado de la tesis, ¿no? Y que el libro puede suscitar sin duda, ¿no? Es todo el gran tema del sincretismo, ¿no? Hasta qué punto poner dos religiones tan diferentes en el mismo encuentro, hasta qué punto es desdibujarlas o al contrario fecundarlas, ¿no? Y el premio que se te dio por el pues por ese trabajo es porque habías conseguido algo que es un principio pariqueriano importantísimo, ¿no? Que en el encuentro entre elementos muy diferentes o entre religiones muy diferentes no haya ningún ninguna degradación o ningún empobrecimiento de lo que está en juego, sino que al contrario al encontrarse se iluminan y crecen recíprocamente. Y esa es la gran diferencia entre el sincretismo y la integración cosmovisional o interreligiosa. En un sincretismo los elementos que se ponen en juego quedan degradados, quedan confundidos y en cambio en una correcta y buena teología como nos presentas en este libro la conjunción de elementos aparentemente extraños o ajenos resultan fecundadores, ¿no? Por lo tanto celebrar y acoger y premiar como se hizo este libro en su momento y ahora digamos celebrarlo en su publicación no es solo por el trabajo hecho sino por todo el trabajo que hay por hacer con las claves que ya se ha introducido en este libro, hay un modo de proceder y esto es también la gran importancia de una tesis el mismo Raymond Paniker decía cuidado con qué tesis se hace en la vida porque la tesis que se hace dura para toda la vida hay cosas que se pueden cambiar cambias de casa incluso en estos momentos incluso la pareja pues tiene hoy en día es todo más inestable pero una tesis no queda para siempre dentro de uno mismo y da unas claves estructurantes de método de esfuerzo de trabajo bien hecho que quedan para siempre en ti por lo tanto es la primicia de un trabajo teológico que comienza de este modo tan bello y que promete pues todo el trabajo que ya estás haciendo en estos campos nos dice la tradición que todo ser humano debería antes de partir de la tierra debería haber plantado un árbol tener un hijo y escribir un libro hay algunos que no podemos tener hijos porque lo hemos decidido así entonces por eso nos dedicamos a escribir más libros para compensar la falta de fecundidad biológica pero me parece que tú puedes hacer las tres cosas y qué maravilla por lo tanto pues sigue sigue fecundándonos con tu pensamiento y tu palabra que el Señor bendiga tu vida también en tu pareja y en tu proyecto familiar y sigue plantando árboles porque algunos de estos árboles tal vez se convertan en papel y sobre esos papeles poder escribir palabras sabias que iluminarán la vida de mucha gente como es ya este libro por lo tanto de nuevo enhorabuena y veréis que es un libro que siendo muy preciso en su exigencia digamos metodológica y terminológica al mismo tiempo es muy fresco y está lleno de muchos empalmes con la vida y entonces uno agradece esa capacidad de empezar desde la vida de la experiencia convertirla en reflexión y esa reflexión devuelve a la vida para que entonces tengamos más claves en el modo fecundo de vivirla así que muchísimas gracias por esta aportación y adelante con todo lo que tenga que venir pero muchas gracias Javier por estas palabras de verdad que ha sido una experiencia insospechada no me imaginé todo lo que podría ocurrir con la publicación de este libro tampoco todo lo que pudiera ocurrir con el premio cuando llego a Barcelona y luego en Girona y finalmente en Minarupa me encuentro con realidades que me eran un poco ajenas y quiero hacer énfasis en una puntualmente cuando se estudia teología uno se llena de muchas palabras de muchos conceptos y quiere expresarlos todo el tiempo incluso las complejidades nutren el ego que comienzas a comprender cosas académicamente hablando que para otros no son accesibles y llego a Minarupa y me encuentro con el silencio y bueno me has dicho allí que es como penetrar en una cascada desde la temporalidad a esta eternidad en el presente y esa fue la invitación que nos has hecho y yo puedo decir que en mi vida ha ocurrido un giro como ya lo mencionaba inesperado esa conversión al silencio recordaba porque lo había leído antes esto ya fue la vivencia que Raymond Panicard decía si no se saborea el silencio no se capta en plenitud la palabra porque la palabra es el éxtasis del silencio y en las muchas enseñanzas que apropié allí en Minarupa es que me decías si no hiciese silencio las palabras no brotarían en todo su sentido en mis textos porque te lo había preguntado cada vez que me acercó a uno de tus libros de verdad que siento que se explica que hay algo en mí de lo cual no era consciente pero que me lo revelas con mis estudiantes puntualmente estaba leyendo set de cero para todos ha sido un vislumbre nuevo que no se esperaba en la teología pero precisamente por eso porque hacemos mucho énfasis en lo académico y lo experiencial pasa a un segundo plano a un apéndice de la formación teológica y con esto quiero conectar cómo brota este libro justamente cuando conozco la teología de Raymond Panica él me sitúa en primera medida frente a la experiencia por supuesto para mí lo primero eran los libros y la teología sistemática que pudiese elaborar a partir de ellos pero la intuición cosmoteándrica que es uno de los primeros conceptos que yo conozco de Raymond Panica es el toque directo en la realidad cuando aún esto no está mediado por el pensamiento la teología entonces pasa a un segundo momento el segundo momento de la teología viene a ser toda su categorización porque lo primero es la vivencia ello me abre a un campo muchísimo más sano porque el principio de no contradicción aristotélico occidental de una u otra forma era un impedimento para él tú eres cristiano y no puedes aproximarte a otra religión porque pones en riesgo tu identidad claro cuando esto se hace desde la dogmática uno encuentra muchísimas diferencias algunas son insalvables pero cuando se hace desde la experiencia hay una aproximación enorme porque todos compartimos el misterio de la vida y en ese misterio de la vida se revela algo que está más acá de todos pero al mismo tiempo está mucho más allá de todos y la mejor manera de encontrarnos es el silencio porque hay un una actitud reverencial a ese misterio que si bien se da plenamente en mí no lo agoto y se me manifiesta en el rostro del otro es más el rostro del otro en la otra tradición me recuerda algo que incluso yo haya olvidado y ya no tenga presente pero está ahí el mismo Raymond Panikar vivió esto en su en su experiencia vital y con esa frase comienzo el libro marcho de la de Europa a la India siendo cristiano me descubro hindú me hago budista y regreso luego a Europa sin dejar de ser lo primero esa mutua afectación la experiencia entonces me despliega en un ámbito mucho más básico que esa pequeña porción cristiana en mi tradición que intento vivir la profundidad pero que me estaba quedando en ella me estaba quedando en ella y los problemas del mundo son globales por supuesto y no esperan una respuesta parcial una respuesta local sino que reclama las voces de todos no es que el cristianismo no me no me diese una respuesta frente a la muerte de mi padre por cierto por ello estudié teología el cristianismo por supuesto le dio sentido a la muerte de mi padre y en el ritual de exequias está muy claro la vida con la muerte no termina sino que se transforma pero en ocasiones por aferrarnos demasiado a la tradición entendida como repetición nos habíamos quedado en Vaticano Primero en Trento y en muchas homilías en muchas enseñanzas que estaban allá porque también hay una escatología actual que aún deniste se me decía un día te volverás a encontrar con tu padre una vez mueras al final de tu vida la ruptura de la relación entre él y yo causaba dolor porque ¿cómo es esto? porque aquí camino como en un valle de lágrimas y al final recibiré mi recompensa si es así la vida no tiene sentido por tanto tomo la escatología actual y aquella que hemos conocido como escatología realizada de esta tensión del ya pero todavía no con esta es la que me quedo no con la teología anterior y comienzo a comprender en Congar en Chenú que tradición no es repetición sino que es actualización y resignificación y por eso me quedo con esta luz que se da al 300 desde la teología cristiana pero me abro a otras voces que tú llamas en alguno de los textos que leí voces de la misma y en lugar de poner en riesgo mi identidad me enriquecen y amplían mi mirada sobre el sentido de la muerte y me ubican frente al sentido de la vida una de las situaciones más bellas de este itinerario experiencial intelectual ha sido el cambio de la pregunta ya no me preguntaba ¿hay vida después de la muerte? sino ¿hay vida antes de la muerte? y ahí el segundo neologismo de pánica me descolocó totalmente la tempitérnidad la posibilidad de vivir la eternidad en el tiempo y esa es una de las respuestas que expreso en el libro porque si mi padre vive la eternidad en el tiempo perdón si mi padre vive el tiempo en la eternidad y yo vivo la eternidad en el tiempo nos encontramos en una nueva relación que es mucho más fuerte no depende de la temporalidad en el aquí y ahora esto me recordó aquello de los hechos de los apóstoles en Dios vivimos nos movemos y existimos esto no es ajeno a la tradición cristiana pánica me había acercado a un budismo que no era el budismo que me había llegado por comentarios ajenos al budismo aquí se tiene mucho miedo porque es sinónimo de exoterismo entonces mientras yo acaricio el vientre del buda tendré muchos beneficios y el budismo es todo menos eso por eso la hermenéutica diatópica nos pone en alarma usted no puede hacer teología con categorías extrañas a esa cultura en la que quieres adentrar raymond pánica me permite adentrarme en el budismo desde lo que es y descubro cosas muy valiosas por ejemplo el anata el no yo el no yo es la posibilidad más enorme el anata es la posibilidad más enorme de ser relación como dice y en el cristianismo que por supuesto hacemos mucho énfasis en el yo pánica va a decir porque en él sea la confluencia budista y cristiana en su corazón y en su experiencia que mi ego no es mi yo entonces mi yo que no es mi ego está en profunda relación con el anata budista el budismo zen es el budismo que yo reconozco tiene mucha más proximidad a la escatología cristiana actual y en el budismo zen se nos dice la experiencia del buda es olvidarse de sí mismo olvidarse de sí mismo es ser todas las cosas de este modo esa posible fractura que tanto daño me hizo en el proceso de duelo que más dolor me causó esa espera a futuro de ver a mi padre se hace realidad ahora me abrazo con él nunca hemos estado alejados murió lo que pudo murió pero no el amor este nos hizo mucho más cercano esa bella metáfora no eres la gota de agua no eres la gota de agua eres el agua de la gota que hace parte de un océano infinito relacional vino y esclareció mi pregunta ante la muerte no tengo nada que esperar ya todo está realizado me convertiré en lo que ya soy ¿sí? seremos lo que somos por supuesto esto cambia mi vida y por eso Panicar es uno de estos autores que tocan la existencia y me ha invitado a hacer una teología que lo haga en esa misma medida siempre una teología que diga algo a la vida bien esta es este 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 ha sido el itinerario por supuesto espero ayude a muchas personas que creen que la muerte es separación porque en realidad es una posibilidad para redescubrir una nueva relación con sus seres queridos que amó la esperanza Raymond Panicar la definía no en el futuro sino en lo invisible las cosas esenciales están ahí pero no somos conscientes de ellas y todo itinerario interior espiritual religioso interreligioso tiene que llevarnos al despertar a esto los budistas le llaman nirvana en el budismo se llama Satori en el cristianismo es resucitar aquí y ahora muriendo cada día lo que no somos para resucitar a lo que sí somos en el sufismo esto se expresa bellamente con el morir antes de morir estas son las palabras que tengo respecto al libro hay unas claves teológicas allí como la cristofanía de pánica al inicio del libro que es justamente la experiencia de cristo no desde arriba no desde abajo solamente esa cristología ascendente o descendente sino desde el interior que por cierto tienes un bello libro llamado el cristo interior donde dices maestro donde vives esa es la pregunta que le hacen a jesús y jesús responde venid y lo veréis y tu interpretación es a dios no vamos sino viniendo y por eso luego haciendo camino por esa cristofanía cito el poema de teresa de jesús que pánica trae en la plenitud del hombre teresa buscarte hace en mí buscarme hace en ti luego la escatología paulina ya pero todavía no que entra en relación con el budismo zen y que luego en el texto expreso en las realidades de las experiencias cercanas a la muerte de ramana maharchi de christian kars y de anita murhani para finalmente decir todo es relación y estamos todos entrelazados en las dimensiones eterna y temporal por tanto en la portada del libro las montañas significan que el cielo y la tierra se tocan en sus cimas o sea la relación vertical pero al mismo tiempo la relación dios-hombre-mundo de la intuición cosmo-teándrica y el atardecer de juan de la cruz en esa bella expresión mística en el atardecer de nuestra vida seremos examinados en el amor bueno Javier hasta aquí no sé si quieres hacer muchísimas gracias Camilo escucharte es aprender mucho de verdad de verdad y yo creo que de nuevo la experiencia experiencia espiritual profunda experiencia espiritual que hay detrás de esto experiencia existencial que incluye esta finura de las palabras porque las palabras son muy importantes dar con ellas las verdades palabras esas que emergen del silencio como has dicho muy bien y luego por esto también tan paradójico o provocativo de Raymond Paniker que frente al relativismo que volvemos a entrar en este terreno delicado él dice no mucho más que relativismo relatividad radical habla él porque la palabra relativismo significa esto bueno pues todo vale todo está relacionado todo y al final nos quedamos sin nada y en cambio lo que dice es lo que tú acabas de pronunciar esa interpendencia es todo está radicalmente relacionado con todo y cuando esto que a la mente le cuesta podríamos incluso hablar y ahí sería también una cierta pregunta la relación entre el segundo ojo y el tercer ojo digamos porque de algún modo la teología permanecería hasta cierto punto al segundo ojo en cuanto que es la reflexión de la mente que vive la contradicción pero hay un modo de hacer teología que abre el tercer ojo y como dirá muy bien Paniker hemos de tener los tres ojos abiertos el de cada día porque nuestra vida es concreta y necesita estar bien despiertos a la situación política social del mundo a la reflexión que es lo que parecería que sería la tarea teológica pero sin el tercer ojo la tarea teológica resulta estéril y en la presentación que acabas de hacer y en el propio recorrido porque hacer una tesis doctoral o escribir un libro también es una experiencia espiritual se va abriendo el tercer ojo y eso eso impregna todo el texto si hay un libro de Paniker llamado la nueva inocencia y allí en la nueva inocencia él dice con el pecado original los tres ojos han quedado heridos el ojo de la razón está muy bien abierto ahora el de los sentidos está entreabierto pero el ojo de la espiritualidad o de la mística está cerrado y justamente en ese mismo texto afirma que no podemos conocer bueno esto en realidad es tuyo no podemos conocer sino con nacemos con eso que hemos conocido Paniker lo va a expresar de esta manera el conocimiento se da junto con el amor y junto con la praxis Marta y María son necesarias para recibir al Señor en casa en el hinduismo que también es otra tradición del que él bebe esos son los tres caminos de la liberación el yana marga el bhakti marga y el karma marga y se hacen los tres conjuntamente finalmente uno de sus últimos libros que es de la mística él dice que la mística la puede definir como la experiencia plena de la realidad y esta experiencia plena de la realidad sólo se hace con los tres ojos abiertos ha sido por supuesto esto esto ha sido asimilado una una teología que no se haga o que no brote de la vida para mí no es una auténtica teología y por eso al final del libro relaciono tres categorías panicarianas tempi eternidad con nirvana o satori relaciono la nueva inocencia con la vacuidad o sunyata y relaciono la sencillez de Raymond Panicar este elogio a la sencillez que él hace con una vida que puede desplegarse de una manera mucho más cercana al mundo mucho más cercana a los otros mucho más cercana a la creación porque si esto no brota de la vida y si esto no se hace vida no es auténtico entonces es un criterio de validez que termine donde empiece tanto espiritualmente desde la fuente de la que provenimos hacia esa misma fuente vamos y que lo que nos constituye nos atraviese le dejemos que nos transforme para que retorne a él a través de los otros y eso es la interrelación panicariana que se da justamente solo cuando somos dóciles a que los tres ojos del conocimiento la plenitud de lo que somos estemos abiertos a la totalidad de lo real bueno aquí Adriana pago la pregunta mi primera pregunta es cómo desde tu conocimiento puedes aconsejar a quienes pierden a un familiar de forma repentina o a un hermano el tiempo ayuda pero el dolor perdura creo que lo lo que siempre primero escucho escucho primero porque las personas cuando relatan su experiencia comprenden no la parcialidad de la misma sino que van entretejiendo y finalmente terminan por comprender en su propio relato la totalidad de lo que esto significa pues escuchar libera en este mismo sentido miren el dolor no es opcional pero el sufrimiento si esta es una frase de Boris Irulnik esto cuando cuando pasas a esta persona por tu memoria no recuerdas con profundo dolor sino que pones ternura allí y amor y todo se comprende de manera distinta y por supuesto este despertar a la realidad hace que cada día te encuentres con la persona a la que amas de una manera trascendente y profundamente inmanente y este encuentro tiene muchísima fuerza es inexpresable es inefable no se puede explicar pero precisamente porque no se puede explicar tiene mucho sentido y logras plenitud esa plenitud se da no después sino aquí y ahora redescubrir esta relación sana alivia descubres una nueva presencia donde antes había o creías que había vacío y esto transforma bueno Javier si quieres decir una palabra frente a esto también no no me ha parecido muy bello lo que lo que decías no yo creo que el relato ampliar el relato yo creo que eso es o sea un ser humano vive experiencias puntuales terribles con la muerte es realmente un límite de la experiencia de la situación humana pero al ampliar ampliar la percepción de dónde viene a dónde va cómo está interrelacionado eso eso agranda agranda la percepción pero como has dicho muy bien eso es una escucha es un relato que se va tejiendo en una interrelacionalidad no es algo frío que se dice en otra persona sino que ella esa misma persona va descubriendo el tejido en el que está inserta es inserto ese momento no tengo nada que añadir a lo que has dicho nada por contrario Javier y por eso soltó y también confío en que en algún instante yo lo iba a comprender de esta manera nuestros seres queridos dejan ir precisamente porque en ese dejar ir se descubre en todo nosotros en cambio nos aferramos y no lo comprendí hasta que ofrecí mi autorreferencialidad al final del libro yo hago alusión a Lisa Fernanda Lideros una amiga que perdió a su hijo por un cáncer de pulmón un hijo muy joven estaba en los 20 años ella sufrió muchísimo y cada fin de semana íbamos a caminar a la laguna sagrada de Siecha aquí en Cundinamarca a la montaña también por eso en la portada está la montaña y allí hablábamos yo le iba compartiendo mis hallazgos ella me iba compartiendo su experiencia y en este encuentro de vidas entrelazadas la de ella y la mía en la temporalidad se iban entretejiendo con las vidas desde la eternidad del tiempo de su hijo Rodrigo y mi padre Alfonso sentíamos tanta paz una paz que supera todo entendimiento y eso solo se explica porque comenzamos a vivir la eternidad en el tiempo y Luisa Fernanda en el año 2020 murió y yo digo ella fue una expresión testimonial de aquello que la espiritualidad hindú por ejemplo dice ¿por qué te preocupas? ¿qué puedes llevarte de aquí? llegas al mundo con los puños cerrados y sales de él con las manos abiertas tanto mi padre como su hijo en el acto de entrega final en esa expiración final que es prolongada precisamente porque es la entrega definitiva ya no se guardan en el pared nos han dejado un camino de vida hacer lo mismo y eso es posible hacerlo aquí y ahora estamos para vaciarnos para desaprender no es acumulando como encontramos a Dios en el alma sino a través del camino de la nada ese es el fruto como dice el maestro Erika bueno aquí hay una pregunta de José Eduard dice tengo una consulta sobre conceptos teóricos creo que Javier también nos fue a dar una luz enorme ¿en qué se diferencia la hermenéutica diatópica de la hermenéutica existencial bueno creería yo que la hermenéutica existencial se hace a partir de la practicidad ¿no? desde la misma vida de la misma cotidianidad desde el ser aquí como decía Heidegger desde el Dasein la hermenéutica diatópica lo que quiere es aproximar por supuesto desde vidas desde creyentes porque Pánica lo decía el encuentro interreligioso antes que un encuentro entre creencias es un encuentro entre creyentes quiere aproximar dos lugares dos comprensiones como también se dijo ahora es lo que tengo para decir Javier no, no lo dices perfectamente efectivamente podríamos decir que la hermenéutica existencial sería otro topos ¿no? es el topos interno en cambio lo diatópico en el sentido paniqueriano es un intento de esto de dialogar desde cosmovisiones de alguna forma exteriores que se ponen en relación pero podríamos decir que el espacio interior es otro topos y que de hecho atraviesa y hace posible la diatopía ¿no? porque uno también es el lugar de esa reflexión ¿no? y por lo tanto podríamos decir que quedaría integrado pero es cierto que lo diatópico está referido más a la comprensión de cosmovisiones exteriores que se ponen en diálogo y cambio lo existencial tiene más que ver como has dicho ¿no? con el interior pero podríamos integrarlo también en cuanto a que nos atraviesa y cuando esta reflexión teológica como hemos dicho pasa también como en tu caso yo creo que sí que en el libro no solamente hay una hermenéutica diatópica sino que también hay una hermenéutica existencial en tu libro sin duda sí bueno ahora tenemos una pregunta de Santiago ¿el libro es una resignación escatológica del pensamiento sobre la muerte o simplemente es una resignación del cómo vivir día a día? yo diría que no es una resignación que es redescubrir la vida en el momento presente como al principio se dijo la muerte este concepto polivalente lo hemos comprendido mal nosotros debemos creería yo es una llamada existencial a redescubrir la vida en el pensamiento hindú por ejemplo en uno de los bellos textos de Raymond Panikar él dice nosotros creemos que venimos de la vida a la muerte y así lo hemos comprendido en Occidente en la India por el contrario vislumbrado dice Panikar venimos de la muerte a la vida siempre a mayor vida entonces esta comprensión que presento en el libro no es una resignificación sino es la expresión del gozo del alivio de la plenitud que me da descubrir esto en el momento presente que yo creía solo podía llegar después es lo que lo que tengo para decir la resignación la entiendo como bueno ya ha ocurrido no hay sentido y dejemos así no nos queda sino vivir esto y vivirlo como sea y ya después veremos que sucede creo que ha sido una apertura a la esperanza y una esperanza cargada de sentido una una de las cosas que que he podido saber es que va a sonar paradójico pero en la mística el lenguaje oximorónico es muy muy continuo pero cuanto cuando cuanto más me he adentrado en el no conocimiento cuando más me he despojado y alcanzado esa bendita ignorancia esto que en la tradición se ha conocido como la nube del no saber ha posibilitado una abertura del corazón que me hace conocer de una manera más integral y me ha abierto a estados superiores de mayor plenitud la resignación la entendería como estados menores por el contrario que ha ocurrido un crecimiento en el despojo cuanto menos tengo y hacia eso hacia eso a la sencillez y el criterio de validez cuanto menos tengo cuanto menos poseo más claro puedo ver lo que soy es como lo que podría decir a tu pregunta bueno Javier Javier desde Girona no no yo no ¿qué voy a decir? no mejor mejor que tú contestes que eres tú el que hace escrito adelante sigue sigue vale ¿cómo vivir en nuestra realidad de cada día la experiencia de la tempiternidad? esto para esto no hay no hay no hay unos pasos definidos esto es un acto espontáneo que requiere de nosotros total docilidad creo que esa es esa es la palabra ser dóciles al ser al ser que nos constituye el ser que nos transide y al mismo tiempo que nos llama continuamente en una entrevista que por cierto le hacen a Javier Meloni él dice hoy no podríamos decir que en el mundo hay creyentes y no creyentes sino que podríamos decir que hay seres abiertos y seres cerrados lo único que se nos pide es esta actitud de escucha de obediencia de saber escuchar o audire eso significa obediencia y todo lo demás ocurre ocurre se da y hacia allá apunta la tempiternidad la tempiternidad no es posible para unos cuantos creyentes es posible para todo ser humano incluso Raymond Panikaren de la mística dice una bella frase dice un místico no es una clase especial de hombre sino que todo hombre es una clase especial de místico esto va muchísimo más allá de las de los muros eclesiales de tal o cual definición dogmática de una tradición religiosa esto va desde 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 la fe desde lo más interior nuestro y y está ahí latente manifestándose y cuando me abro le doy día libre le digo aquí está el camino Catalina decía en a Xavier una frase que también se está pánica continuamente dice Jesús le dice a Catalina hazte capacidad y yo me haré torrento entonces creo que es de esa manera que podemos vivir a diario la experiencia de la tempiternidad el gran reto como maravillosamente has dicho es cómo hacer patente lo latente es decir eso está eso late en todo ser humano pero es verdad que no toda existencia tiene esta luminosidad porque vivimos como secuestrados por nosotros mismos por el entonces yo creo que ahí donde está la espiritualidad digamos y donde en teoría digamos las religiones ofrecen caminos que en un contexto secular quizás han perdido mucho de su significatividad por diferentes razones que habría que realizar pero el gran reto es hacer patente lo latente y eso como has dicho muy bellamente es un estado de apertura que pasa por la atención la atención a cada instante o sea lo bello de todo esto es que esto está sucediendo continuamente como muy bien has dicho ahora ¿cómo podemos beber continuamente del manantial que emana de la hora? eso requiere esta atención esta disposición yo creo que es imposible siendo realista si no hay tiempos significativos diarios de silencio esto es imposible el silencio no tiene por qué ser necesariamente sedente aunque la habitación sedente abre posibilidades pero si no hay tiempos diarios de una inactiva actividad que es la contemplación o la meditación es muy difícil poder mantener los tres ojos abiertos a la vez entonces para poder mantener los tres ojos abiertos a la vez ha de haber tiempos significativos diarios donde se cultive ese silencio que permite que en medio del ruido continúe a ver esta apertura que decías esta atención que comentábamos sí y esa fue la conversión que experimenté en Mila Rupa gracias por diapanizarla siempre es necesario no se puede hablar de esto si no se vive y desde mucho tiempo desde ese día he estado haciendo momentos de mayor silencio y los vislumbres que allí tengo son de verdad para agradecer y finalmente si se me permite quisiera hacer una pequeña lectura de un párrafo del texto porque para panicar teológicamente esta relación está presente en todas las tradiciones oceánicas y más y más puntualmente en el hinduismo y en el budismo y en el cristianismo o sea estas tradiciones le hacen la pánica incluso resignificar el concepto de substancialidad en la trinidad y y es lo que yo hallo o sea que si esto está en el interior en la emergencia desde lo que emergen las tradiciones oceánicas también podría decirlo en todas se encuentran finalmente donde convergen esta es una frase de Teilar todo lo que emerge converge dice dice el texto en la página 185 dice la cristofanía de pánica además de invitar a conocer más profundamente a Cristo nos hace vivirlo experienciarlo porque somos Cristo y si él ha muerto morimos con él si ha resucitado resucitamos con él la muerte ha sido vencida su trinidad radical revela que todo es misterio triádico circunvincesional padre hijo espíritu santo trinidad inmanente Dios ser humano mundo trinidad ontonómica Brahma Vishnu Shiva trimurti hindú satsid ananda ontología hindú dharmakaya sambhogakaya y nirmana kaya cuerpos de buda sentidos razón y fe antropología cristiana intuición cosmoteándrica tempiternidad nueva inocencia todo ello manifiesta la unidad intrínseca de todas las cosas en su incesante apertura y ofrenda así la relación con nuestros seres queridos se transforma al ser parte de una pericoresis trinitaria profunda quienes amamos no se alejan porque su amor no muere la relación no puede morir el encuentro es ahora desde corazones que se entrelazan cual nudos de una red inquebrantable el dolor se hace alivio y el vacío presencia nada de espera y confianza futura pues todo ya está realizado aunque esencial e invisible a los ojos solo perceptible para una mirada plena la vida no puede morir una nueva relación comienza porque las gotas ya no se identifican con la forma sino con la oceanidad amén javier de verdad muchas gracias por acompañarme en la presentación de este libro un honor para mí espero las palabras de verdad se quedan cortas adelante Camilo es muy bello lo que has escrito muy bello lo que estás viviendo muy bello lo que puedes dar y adelante como has dicho muy bien hemos de pasar de la microdoxia de concepciones pequeñas a esta globalidad que hoy el mundo nos ha dado la palabra globalidad es una palabra ambigua pero prendemos por universalidad esa capacidad de convocar los fragmentos y hacer un gran tejido como es cada una de nuestras vidas y como es tu vida en estos momentos tú nos convocas y has hecho un tejido en este encuentro de hoy o sea que muchísimas gracias a ti bueno creo que hemos de terminar nosotros porque Alba está detrás y no aparece nos ha pedido que no alargáramos más de una hora pues muchísimas gracias a todos los presentes de los dos continentes y adelante a confiar en esta vida que tiene tanta profundidad como al mismo tiempo delicadeza y atención muchísimas gracias a todos y enhorabuena una vez más Camilo gracias 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 Gracias.